bueno mis amores vamos a ver cuándo va a dar ese paso tu persona especial hacia ti si en este momento se están en contacto cero o están en distanciamiento vamos a ver cuándo va a dar ese paso cuando te va a buscar cuando porque ya llevas mucho rato esperando de que esa persona aparezca así que hoy te vas a dar cuenta por medio de este vídeo cuánto tiempo vas a tener que esperar y sobre todo si realmente si va a aparecer si no ha cambiado de opinión o de decisión como se dice por ahí así que pues nada mis amores los invito a quedarse recuerden que yo soy sammy sánchez y hoy estamos en un nuevo interactivo para poder escuchar esta predicción no te vas a cruzar ni de manos ni pies te lo pido por favor que no te me cruces no me cruces y que al final lo decretes y lo manifiestes vamos a ver cuándo va a dar ese paso en las en las de pentáculo ese paso lo va a dar muy pronto muy pronto vas a estar recibiendo esa señal de tu persona especial tan pronto de lo que tú te lo imaginas porque es que aquí veo una energía siento con una energía que tú estás como cansada te estás cansando tal vez de esperar te estás cansando tal vez de que esta persona no se decida no aparezca no avance hacia ti porque si veo cierto cansancio en este momento se ve un poco más segura con más templanza con decisiones justas te veo a punto de cortar con este con esta espera puede que estés en iniciando a ver puede que estés iniciando una relación o que hayas conocido alguien nuevo el hecho es que yo te veo aquí con ganas de darte una nueva oportunidad con ganas de cortar y de soltar a esa persona que no ha llegado hacia ti todavía porque tal vez llevas mucho rato esperando de que aparezca y yo sé que te estás preguntando debo de seguir esperando en estos momentos debo de seguir guardando ese amor debo de seguir guardando ese tiempo pues literalmente la carta de la justicia nos está diciendo que seas justa se justa en estos momentos con las decisiones que estás tomando o sea no se trata de esperarlo se trata de vivir literalmente esta persona sí que va a aparecer si va a aparecer en tu vida nuevamente pero tienes que tratar de ser justa y equilibrar tus energías por decirlo así la carta de la justicia te indica que equilibres primero todo aquello que está desequilibrado en ti internamente sobre todo porque estás muy a la defensiva también para iniciar una nueva relación necesitas equilibrar si no créeme que vas a atraer más de lo mismo y te va a suceder lo mismo nuevamente o sea es como un déjà vu porque porque el problema no está fuera el problema está dentro de ti a ver tal vez si en estos momentos él está en una posición un poco arrogante en un poco de orgullo donde lo veo que no se quiere mover que realmente está como en pausa está pensando está analizando se está protegiendo por más ganas que él tiene de aparecer hacia ti que nos dicen las cartas de que lo va a hacer pronto lo veo en una postura donde tal vez está esperando de que tú lo busques donde tal vez él está esperando de que tú seas quien le ruegues me habla me habla como si fuera a ver como si fuera el caso de que tras de que la embarra quiere que le ruegue o sea literalmente él está en esa postura por eso esta persona no se ha movido hacia ti por eso no se ha movido pero bien que si ha estado pensando muchísimo en ti literalmente a veces le cuesta un poco tener que concentrarse si lo veo muy enfocado en estos momentos tal vez en sus proyectos o en algo muy especial pero también lo veo ejerciendo cambios lo veo ejerciendo cambios internos y siendo un poquito más consciente y paciente porque en él si lo veo mucha paciencia a pesar de que él si va a aparecer en tu vida nuevamente y de que si va a dar ese paso pronto si nos indican las cartas de que debes de ser un poquito paciente de que las cosas rápidas rápido se van entonces literalmente cuando va a aparecer esta persona a buscar de cuando va a ir camino a ti vamos a preguntarle al tarot cuando cuando va a hacer que esa persona por fin vaya a aparecer en tu vida bueno aquí las cartas nos están hablando de un tiempo pueden ser ocho semanas o ocho días pero bien que si nos están hablando de que tras de que si va a aparecer esta persona necesitas darle como ese tiempo no sé qué tan pronto sea para ti el tener que esperar un poco más el tener que esperar un poco menos pensar ocho de aquí a ocho meses que la relación nuevamente se vuelva que de aquí a ocho meses esta persona ya haya aparecido nuevamente en tu vida ocho días literalmente entonces todo depende si es muy largo el tiempo para ti el hecho es que sí que va a haber una nueva oportunidad entre ustedes dos si va a ver si se va a arriesgar a buscarte porque él también está desesperado él no está viendo movimiento está desesperado también por ti no ve la hora de hablarte pero bien que si es orgulloso bien que si es un poco egocéntrico bien que a veces trata como de culparte porque es bastante manipulador porque es bastante dominante porque es una persona que a veces le cuesta un poco reaccionar o le cuesta un poco reconocer sus errores por eso es que esta persona se ha venido tardando y tal vez pueda que se tarde un poquitico más pero de que esta persona va a reaccionar va a reaccionar solamente dale ese tiempo y no dejes a ver de pronto estás pensando es que si no regresa rápido yo voy a iniciar otra relación si vas a iniciar otra relación inicia la inicia la literalmente el tiempo de espera no significa que tú tengas que estar en soledad date la oportunidad date una nueva oportunidad mientras esta persona aparece pero yo como consejo sí que te lo doy como consejo siendo tu guía parte de de tu vida tú que sigues mis mis vídeos yo te aconsejaría de que si estás en una postura en estos momentos donde todavía hay rabias todavía resentimientos donde estás a la espera de una persona donde no has podido sanar todavía tu pasado no inicies una nueva relación amorosa porque literalmente tienes un problema interno y eso es lo que vas a ofrecerle a esa persona no vas a poder confiar no vas a poder tener una relación estable tarde que temprano tu propio tus propios sentimientos y emociones dañinas para empezar a dañar tu relación tu desconfianza el hecho de que estés a la defensiva el hecho de que estés incrédula de que alguien te pueda querer te pueda amar entonces literalmente todo eso que ronda tu mente primero tienes que sacarlo de ahí para poder iniciar una nueva relación y también para cuando esta persona aparezca porque si no literalmente vuelve el amor que hay entre ustedes dos y se cae se fractura porque no has podido sanar porque no has podido liberar ese sentimiento negativo que hay dentro de ti por eso el tarot te dice si realmente amas y estás dispuesta a perdonar o dispuesto a perdonar primero trata de sanar este lazo entre ustedes dos primero trata de sanar lo que él te hizo sánate y perdónate también todos somos responsables de las decisiones que tomemos no somos culpables de cómo se den las circunstancias de nuestras vidas entonces hasta responsable también de tu relación amorosa hasta responsable de que también por culpa tuya tu relación amorosa también se fracturó se cayó no eres perfecta él no es perfecto nadie es perfecto y tómense en este tiempo este tiempo de espera para reflexionar para reaccionar para autoconocerse y también para hacer un trabajo de introspección y poder cambiar ciertos aspectos negativos que tanto tú como esa persona tiene recuerda algo que sea mi abuela es el hombre hacia la mujer y la mujer hacia el hombre así como tú lo trates lo guíes de esa misma manera más ni tú vas a recibir por parte de él así que mis amores yo hoy por hoy me doy cuenta de que tenía muchísima razón mi abuela y pude cambiar muchos aspectos de mi relación amorosa así que tú que estás en estos momentos en ese tiempo de distanciamiento tómate tiempo para sanar y reflexionar hacerte responsables y hacerte cambios porque cuando esta persona regrese viene un nuevo inicio para ustedes un nuevo ciclo pero la idea es que ese ciclo sea completamente diferente que no se base en el pasado o en los errores del pasado que no seguíes lo que no siguen caminando los mismos errores sino que al contrario haya un cambio una armonía una estabilidad una madurez y una responsabilidad entre los dos así que aquí está tu respuesta estabas preguntando cuándo va a aparecer aquí tienes tu respuesta ya es decisión tuya si esperas o no se inicias o no inicias otra relación igual manera le inicies o no él va a aparecer nuevamente en tu vida